Pues vámonos inmediatamente, trámites del INE, presente con nosotros con el maestro Francisco Plasencia, vocal del registro de electores del distrito cero nueve del INE de Guadalajara. ¿Cómo está, maestro? Muy bien, muchas gracias, Cecilia, por esta oportunidad de podernos dirigir con el auditorio de Arriba Corazones. Eso me da gusto, este, maestro, y vámonos a los trámites. ¿Qué está pasando con el INE? ¿Podemos hacer trámites todavía? A ver, platíqueme, por favor. Bueno, ¿Qué está pasando? Pasa que, eh, a partir del mes de diciembre, se está generando un nuevo modelo de, de credencial que contiene diferentes medidas de seguridad que garantizan la protección de los datos de los ciudadanos que acuden a actualizar su situación registral. Eso es lo que está ocurriendo en estos días. Ahora, ¿Qué es lo que estamos haciendo, eh, invitando a la ciudadanía para que acuda a cualquiera de los cincuenta y siete módulos que tenemos instalados en el estado de Jalisco para que actualicen su situación registral? Desde una inscripción, eh, corrección de datos personales, corrección de datos en dirección, reemplazos por pérdida de vigencia, etcétera, es un portafolio de servicios que ofrecemos a la ciudadanía para que de acuerdo a la situación que tenga en el padrón electoral es el tipo de trámite que debe de realizar. Eso se me hace muy interesante. Ahora bien, tenemos que checar nuestro INE también, ¿Verdad, maestro? ¿Cómo andamos? ¿Cómo está nuestra fecha? Si ya venció, si no, si se extravió en un momento dado también. Sí, hay que verificar en la parte eh inversa de nuestra credencial aparece en la vigencia y en algunos en el frente también eh recordemos que la credencial tiene un periodo de vigencia de diez años por lo que todas aquellas credenciales que se tramitaron en el año dos mil diez pues ahora en el dos mil veinte ya estarán perdiendo vigencia por lo tanto estamos invitando a la ciudadanía para que acuda actualizarla de igual manera para todas aquellas credenciales que tenían pérdida de vigencia al año dos mil diecinueve. Bueno, recordarle al auditorio de Arriba Corazones que si tienen una credencial en esa condición es muy importante que acudan a cualquiera de los módulos de atención ciudadana a actualizar su credencial que además pues eh hay que recargarlo es el medio de identificación más importante que tenemos como ciudadanos mexicanos. Tenemos algún teléfono a donde se pueden dirigir para pedir más informes maestro? Sí, cómo no, es el ochocientos cuatro treinta y tres dos mil en donde los atenderán consultores electorales, pero también tenemos aquí en el estado de Jalisco el treinta y ocho ochenta y dos cuarenta y dos veintiocho y terminación veintinueve en donde se les atenderá para que hagan una cita y los podamos atender el día y la hora que que así nos lo señalen. Y también un punto muy importante el próximo lunes los módulos no van a abrir, no van a prestar atención a la ciudadanía con motivo del del puente. Del puente. Perfecto, muchísimas gracias maestro, gracias por traernos esta información y pues actualizarnos totalmente. Claro que sí, y muchas gracias por la invitación. Gracias, excelente día, gracias maestro.